El presidente Duque ya, parece que ya llegó, temprano, hoy en la mañana, en la madrugada, el presidente de Colombia, Iván Duque, viene a agotar una agenda interesante aquí a la República Dominicana, va a ser recibido por el presidente Abinadén en Palacio, tiene varias actividades en su estadía aquí en República Dominicana. Me extrañó la hora que llegó, esta madrugada, cuando yo venía llegando aquí, ya el presidente Duque me ha llegado, como a las 2 de la mañana, algunos años, en la escuela se cae dos horas de diferencia, en la medianoche, en la madrugada, él viene a su avión, el presidente de Colombia tiene avión, el de nosotros que nos tiene, el de aquí, el presidente de Colombia tiene avión, o sea, él decide cuando sale, pero no sé por qué llegar tan de madrugada, porque quién lo va a, digamos, va al congreso, pero quién lo va a recibir en el congreso de esa hora, o sea, qué sentido tiene. Vino a dormir. Y el congreso mañana. Vino a dormir mañana. Llego de madrugada a dormir. Mañana es lo del congreso. Se justifica llegar a esta hora, cuando tiene esta noche un acto allá en Colombia, en otro país, pero no entiendo. No, yo no lo entendí. Pero, interesante, fíjense. Presidente saliente de Colombia. Exacto. Que le quedan para la semana y nada más. Bueno, sí, pero es el presidente, el presidente. Ah, no, sí, el presidente. Es el presidente. Orlando Hernández era el presidente hasta el último día. Hasta el último día. Él es presidente, pero importante, bueno, lo que ocurrió, por ejemplo, en Costa Rica, nosotros habíamos desarrollado, el presidente nuestro había desarrollado una relación, incluso una estrategia para, junto con Costa Rica, Panamá y República Dominicana, hacer un proyecto que se llamaba Crecimiento en Democracia o Creciendo en Democracia, que fue elogiado en su momento por la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que el Departamento de Estado ponderó como un elemento importante de países que tienen algunas cosas en común y que querían desarrollar un nivel de cooperación mayor al que se había alcanzado por las vías, los canales normales de la diplomacia y el comercio. Ahora, con el cambio de presidente en Costa Rica, uno no sabe qué va a ocurrir porque aparentemente en Costa Rica se identificó que República Dominicana tenía más afinidad con el candidato que perdió, con José María Figuérez. Pero bueno, de todo modo, eso está ahí y ese trabajo se avanzó. Ahora, con la presencia aquí del presidente Duque, evidentemente que eso proyecta que el presidente dominicano, el gobierno dominicano, ande en un estilo distinto de hacer acuerdo bilateral o tratar de manejar relaciones directas con presidente del área, cosas que siempre nos convendrán. Siempre que este tipo de cosas se da, es bueno porque ya el mundo, bueno, nunca lo estuvo, pero ahora menos. El mundo no anda suelto, o sea, los países no andan por su cuenta, los países tienen intereses comunes que defender. Creo que es interesante, al sustituto de Duque, bueno, tendremos, habremos de mejorar en el tiempo esa relación, afinarla para que podamos tener esa camaradería entre el presidente de América Latina o de cualquier parte del mundo, porque eso siempre es bueno que estén abiertos esos canales de comunicación. Luce interesante el programa que se ha desarrollado, habrá encuentro en la presidencia, lo va a recibir como debe ser, su homólogo aquí, Luis Abinader, lo van a recibir en el Congreso Nacional también. Interesante esta visita. Así es. República Dominicana y Colombia han tenido un fortalecimiento en sus relaciones durante los últimos 20 años, que es muy importante. Colombia es un aliado importante en la región para República Dominicana, y independientemente de que Duque esté saliendo, siempre el Estado continúa y habrán cosas que se tomarán inmediatamente. y hay diferencias de acuerdos que se van a anunciar, porque la primera reunión del presidente Abinader, luego un encuentro ya de equipos, y la agenda de hoy básicamente con el presidente van a firmarse acuerdos importantes. Así que, bienvenido el presidente de Colombia, ojalá que tenga una fructífera visita en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.